Buenos días, señores magistrados de la sala de reconocimiento, magistrado Oscar Parra, Catalina Díaz y el magistrado Roberto Vidal de la sección con reconocimiento en movilidad en la sala de reconocimiento, la señora procuradora Mónica Cifuentes, los señores Luis Heladio Pérez, Oscar Tulio Liscanos y la familia del señor Luis Heladio Pérez, Sergio Pérez y María Carolina Pérez, muchas gracias por venir hoy. Buenos días a todos y todas. La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas quiere saludar especialmente hoy a las víctimas que presentan informe mixto, escrito y oral ante esta sala, a los señores Luis Heladio Pérez y Oscar Tulio Liscano, así como a los familiares que hoy los acompaña. El propósito de esta sesión es desarrollar un espacio que facilite la participación de las víctimas dentro del caso 001 que adelanta la sala de reconocimiento, a partir del informe entregado por la Fiscalía, denominado por la Fiscalía, retención ilegal de personas por parte de la FARC-EP. La sala de reconocimiento abocó el conocimiento de este caso el 4 de julio del presente año y el 13 de julio le notificó a 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de la FARC-EP el inicio del caso. También la sala le dio traslado de los informes y demás insumos de información en el caso, entre estos los casos presentados por la Fundación País Libre. En la diligencia del 13 de julio, la sala decretó abierta la etapa de reconocimiento de la verdad. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición fue creado como parte del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, cristalizado en la centralidad de las víctimas. La contribución a la verdad es una responsabilidad de los comparecientes, situada siempre en el reconocimiento de la verdad sobre la forma como las víctimas han vivido la experiencia de victimización y sufrimiento. La verdad y el reconocimiento son pilares supremos para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Este informe mixto tendrá varias sesiones durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre y 6 y 7 de noviembre. Queremos decirle a ustedes, señores Oscar Tulio Liscano, Luis Eladio Pérez y a sus familiares Carolina y Sergio Andrés Pérez, que a partir de este momento se da apertura a la recepción del informe que como grupo de víctimas de secuestro político entregan ante esta sala, según lo solicitado por ustedes a partir de las diferentes comunicaciones escritas. Para nosotros, la participación que tendrán en este proceso da sentido a los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, especialmente la centralidad de las víctimas. Para el desarrollo de esta diligencia, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de hechos y conductas utilizará el siguiente orden. En primer lugar, la sala recibirá los informes escritos y demás documentos que aporten las víctimas. En segundo lugar, recibirá los informes orales como complemento y respaldo de los documentos aportados, iniciando el día de hoy con el relato del señor Luis Eladio Pérez. En caso de considerar lo necesario, la sala solicitará información complementaria del informe rendido, en virtud de la facultad contenida en el artículo 79 del proyecto de ley estatutaria, literal K, y en el acuerdo final de paz, punto 5, parágrafo 48, literal K, según el cual, después de recibidos los informes previstos en los literales B y C de este artículo, la sala podrá solicitar a la Fiscalía General de la Nación, las organizaciones de víctimas o derechos humanos u otros órganos investigadores del Estado que informen respecto de los hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente. Es decir, que la sala pedirá información complementaria del relato presentado, si lo considera pertinente. Con posterioridad a ello, la sala abrirá un espacio para un receso de 30 minutos y continuará con el relato del señor Oscar Tullio Liscano. Finalmente, se cerrará la sesión por el día de hoy para ser continuada el día de mañana. De acuerdo con el esquema planteado para recepción del informe mixto, la sala recibe el informe escrito por parte del señor Luis Heladio Pérez y le da la palabra al señor Luis Heladio Pérez con el fin de que presente el componente oral de su informe. Señores magistrados, señora delegada de la Procuraduría, doctora Mónica Cifuentes, apreciados amigos, para dar inicio de acuerdo al formato leído por la señora presidenta de la sala, me permito leer esta carta para dejarla como introductoria a los documentos que dejaré. Sí, señores magistrados, jurisdicción especial para la paz en su mano. Apreciados magistrados, de la manera más atenta me permito hacer efectiva la erradicación por medio de esta misiva de pruebas, declaraciones, testimonios, pronunciamientos y documentos que evidencian la tortura de mi secuestro causado por las FARC durante un periodo de casi siete años. Hoy rendiré testimonio ante ustedes, honorables magistrados de la JEP, como un acto de confianza en nuestras instituciones y como una contribución a la construcción de una memoria histórica fiel a los brutales acontecimientos a los que hemos sido sometidos tantos colombianos de bien por parte de estos criminales durante tanto tiempo. Asisto esperanzado en que este escenario contribuya efectivamente a la consecución de la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de este sangriento conflicto, pues es en el restablecimiento de su dignidad que radica el éxito o el fracaso del acordado proceso de paz con este grupo guerrillero. Por muchos años hemos sido objeto de maltrato y calumnias que, sumados al horror vivido en mi caso en el cautiverio en las selvas de Colombia, ha lacerado cada dimensión de nuestras vidas y persiste como una cicatriz que sólo se hace más evidente a medida que pasa el tiempo. Al considerarse el delito del secuestro y o retención ilegal de civiles indefensos, como en mi caso, sometido en unión a mi familia a permanentes torturas físicas y emocionales indescriptibles, como coadyuvantes de la calificación que el derecho internacional y la legislación colombiana contemplan como delito de lesa humanidad, abrigo la ilusión de que este Tribunal Especial lo considere de igual manera y declare la imprescriptibilidad del mismo. Anexo a la presente el fallo del juzgado primero del circuito especializado de la ciudad de Pasto del 11 de septiembre del 2007, por medio de cual se condena a las FARC a indemnizar al Estado colombiano con el equivalente a 3 mil salarios mínimos legales mensuales y yo que fui la víctima a 500 salarios mínimos legales mensuales. Ojalá que este fallo, que causa hilaridad en el mundo, pueda a través de ustedes ser ejecutado con el objeto de por lo menos tener un mínimo de resarcimiento por parte de una guerrilla que se convirtió en el mayor cartel de la droga en el mundo y que cuenta con ingentes recursos escondidos en paraísos fiscales, a espaldas de una verdadera reparación integral como se acordó en La Habana de cara a las víctimas del conflicto. De los señores magistrados, con toda consideración y respeto, Luis Eladio Pérez. Gracias. Primero que todo, quiero agradecerles muy especialmente a los señores magistrados por la deferencia que han tenido con las víctimas del conflicto y particularmente con los denominados secuestrados políticos, al haber aceptado nuestra solicitud de formar parte de este proceso, que ojalá conduzca, como lo decía en la misiva que acabo de leer, a contribuir a que se esclarezca la verdad verdadera y que algún día logremos desarmar los espíritus que todavía invaden guerreristas a la sociedad colombiana. era escéptico de venir a la JEP, porque entre otras cosas, las víctimas nunca fuimos el centro de los acuerdos. El gran primer error es ese. Estos son unos acuerdos más hechos a la medida de los victimarios que de las víctimas. Pero tal vez con la creación de esta jurisdicción especial se pueda en algún momento reconocer el valor que significa para las víctimas, conocer de primera mano esa verdad que ha sido oculta, esa justicia que abriga en nuestros ánimos y esa reparación que para la inmensa mayoría de los más de 8 millones de víctimas pudiesen tener alguna razón lógica después de haber sufrido los embates de este conflicto. Corría el año 2001, pero previo a ello, permítanme manifestar que desde muy joven inicié mi vida política, después de haber terminado los estudios paradójicamente de ingeniería de petróleos, pero por un avatar de la vida me hizo cambiar de posición frente a la profesionalidad del mismo. Y empecé como concejal en diferentes municipios del departamento de Nariño, diputado de la Asamblea, posteriormente de director de planeación y algunos cargos en la administración pública del departamento, representante a la Cámara en dos oportunidades, senador de la República en cuatro, gobernador del departamento, también muy joven fui embajador en la República del Paraguay y últimamente me he venido desempeñando como embajador en Perú y embajador en la República de Venezuela. Y en el corrida del año 2001 ejercía como senador de la República y era un momento crítico en la sociedad colombiana. La guerrilla venía generando unos espacios a través de su lucha guerrillera en enfrentamientos con la fuerza pública, con éxito para ellos y desastre para nuestro ejército y policía, las denominadas y famosas tomas de Mitú, de Las Delicias, en fin, Patascoy, no recuerdo otras, pero que le habían generado un sinnúmero de prisioneros de guerra o secuestrados, depende de la denominación y el enfoque que se le quiere dar a esas expresiones, pero que alcanzaban un número cercano a los 500 miembros de la fuerza pública en poder de la guerrilla. El presidente Pastrana en ese entonces avanzaba en unas conversaciones en el Caguán y llegó a unos acuerdos con la guerrilla, por medio de los cuales ellos liberaban a todos los personas, a los militares y policías que en ese momento tenían, y el gobierno se comprometía a liberar a guerrilleros que estuviesen, tengo entendido y no conozco a profundidad el compromiso del gobierno, pero que lo manifestaban a través de los medios de comunicación a personas que estuviesen enfermas en las cárceles o que tuviesen algún tipo de padecimiento, en fin, no sé exactamente el número de personas. Pero lo cierto fue que la guerrilla hizo una trampa que tal vez el país olvidó, pero que valdría la pena recordar. Una noche cualquiera puso a caminar a todos los militares y policías con una diferencia, a los que tenían rango los amarraron con un cordel de color blanco para que caminasen supuestamente marchando hacia la libertad y a los miembros de la fuerza pública que no tenían rango, soldados y policías rasos con un cordón azul. En la espesura de la selva y en la noche, caminando, se pararon sin darse cuenta a los de rango que iban con el cordel blanco y los del cordel azul los llevaron a un río, los embarcaron en unas barcazas y los llevaron al sitio donde al otro día se produjo su liberación. A los miembros de la fuerza pública que tenían rango, les dieron la vuelta en la selva y después de unas horas de caminar se dieron cuenta y los estaban llevando al mismo campamento que habían despedido con euforia, habían quemado sus pocas pertenencias dentro del espíritu que uno avanza en la selva de convertirse en un clásico reciclador por no tener absolutamente nada y cuando se dieron cuenta de la trampa se volvieron casi locos y con toda la razón. El señor Mono Jojoy salió dando declaraciones posteriormente diciéndole a los propios militares y policías que quedaron allá nuevamente en el campamento de que como el gobierno les había incumplido en los acuerdos que había hecho para la liberación de unos secuestrados, de unos guerrilleros entonces que ahora iban a agarrar políticos para que les doliera y que por cada político que secuestrasen iban a empezar a liberar a cinco o a diez militares y policías con rango. Bueno, pues fui el primero que caí en eso. Debo aclarar que antes de mí estaba Oscar Tulio Liscano ya secuestrado al igual que Fernando Araujo pues no había mucha claridad sobre los secuestros de ellos en el sentido de cuál era la razón de los mismos pero después de esas declaraciones de la cúpula de las FARC en particular del señor Jojoy yo fui el primero que caí el 10 de junio del año 2001 cerca de la ciudad de Ipiales supuestamente con el pretexto de que los comandantes querían hablar conmigo al principio dentro de toda la fanfarria que generó el secuestro no reaccioné en esos momentos pero después ya con el calor de las horas les iba a pensar pero cómo van a mandar un mensaje conmigo si están dialogando en el Caguán y esa misma noche del secuestro escuché por la radio cuando se dio la noticia de que estaba yo secuestrado al señor Jojoy diciendo que sí que efectivamente yo estaba secuestrado y que mi liberación solamente se daría si el Congreso de la República expidiese una ley de cancro por supuesto en ese momento entendí que yo no saldría con vida de allá porque yo que era senador actuante en el momento sabía y comprendía perfectamente que el Congreso jamás iba a poder expedir una ley por medio de la cual se aceptase el secuestro y se generase las posibilidades de un intercambio en forma permanente era un chantaje vil a la sociedad colombiana a través de un mecanismo de una ley denominada ley de canje y mi vida empezó a transcurrir a partir del día a día siempre pensé que cada día era mi último día de secuestro y de vida de manera que pude soportar a diferencia de algunos otros compañeros que estuvieron secuestrados que se generaban ilusiones permanentes con noticias que escuchábamos en la radio de que avanzaban los acuerdos humanitarios que países europeos particularmente Francia jugaba un papel definitivo que el presidente X, Sarkozy o qué sé yo estaban actuando de manera para avanzar en esos procesos y se ponían fechas y metas para este diciembre voy a estar en mi casa para los cumpleaños de mi hijo voy a estar y cada que llegaban esas fechas generaban una frustración aún más profunda que los llevaba a la depresión y yo tuve la suerte de hacerme el día a día si mañana estoy vivo leo la Biblia si pasado mañana sigo vivo leo el Quijote que eran los dos únicos libros o fueron los dos únicos libros que me acompañaron durante siete años o mejor seis años ocho meses diecisiete días y nueve horas de secuestro todo fue muy duro porque desde ese primer momento estuve en condiciones infrahumanas los dos primeros años solo me tuvieron entre Nariño y Putumayo al borde del oleoducto trasandino que viene desde los campos de orito que atraviesa esa selva y se dirige hacia Tumaco solo a veces amarrado a los árboles no me permitieron ni permitían a la guerrilla hablar conmigo en condiciones muy difíciles sin ningún tipo de medicamentos ni muy limitados los alimentos no tenía ni siquiera cuchara para comer tenía que comer con los dedos porque consideraban que yo era un elemento peligroso que podía utilizar esos la cuchara o un tenedor como elemento o sí como un instrumento peligroso para ellos en fin muchas veces no me daban jabón tenía que utilizar el barro de las quebradas para poder para poderme bañar crema dental no existía tenía que limpiarme los dientes con el carbón las cenizas de las hogueras que hacían para para cocinar en fin una situación muy difícil y me pasaban de lado al lado dentro de dos ríos el río Guamués y el río Negro que nacen justamente en la laguna de la cocha y van bajando la cordillera para desembocar en el río San Miguel en los límites entre Ecuador y Colombia conocía la zona estaba ubicado no exactamente pero como gobernador les había dado a los habitantes de la región bulldozer y maquinaria para tratar de abrir una vía alterna entre Nariño y Putumayo y seguramente había recorrido muchas oportunidades en helicóptero la región y estaba ubicado por varios hicieron varios intentos de atravesar el Putumayo con el ánimo de llevarme al Caquetá donde estaban los demás secuestrados que ya que sus secuestros ya se habían producido quiero referirme a Alan Jara a Jorge Eduardo a Consuelo a todos los demás a Ingrid a Clara en fin ellos estaban en la zona del Caquetá e hicieron varios intentos pero en la bota caucana había muchos operativos militares y siempre me devolvían nuevamente a esa zona hasta que después de dos años me bajaron la cordillera llegamos al río San Miguel y me tuvieron unos meses en el Ecuador en la zona ecuatoriana después me enteré que estuve muy cerca de los campamentos de Raúl Reyes donde murió justamente a los dos días de la liberación nuestra se produjo el ataque al campamento de Raúl Reyes y por las informaciones que el presidente Uribe me suministró en su momento y por lo que pude conocer inteligencia militar yo estuve muy cerca de los campamentos en donde ellos en territorio ecuatoriano con la complicidad del gobierno ecuatoriano del momento y después de los dos años de eso una noche como cosa simpática los guerrilleros mandaron a unas agraciadas guerrilleras vestidas de civil con tremendas minifaldas para que fuesen al puente sobre el río San Miguel al lado colombiano donde existía un grupo de policías o militares para que los distrajesen con música baile traguito en fin y mientras estaban en la fanfarria me pasaron por el río San Miguel justo debajo del puente internacional yo escuchando la música y la y como extrajeron a los a los miembros de la fuerza pública colombiana y después de varios días atravesamos parte del Putumayo y llegamos a a un sitio en el río Caguán donde está la base militares no el Orteguasa tal vez no recuerdo muy bien donde está la base militar de Tres Esquinas una de las bases militares más grandes que tiene el país y me pasaron a las 5 de la mañana frente a esa base militar yo no podía creer encadenado en una canoa hecho que me recordaba la muerte de Rodrigo Turbay Cote cuando estuvo secuestrado en esa misma zona y él según las informaciones del desespero se tiró al agua y se ahogó y me pasaron a las 5 de la mañana por esa base militar atravesamos recuerdo que desembarcamos entre San Vicente del Caguán y Remolinos del Caguán caminamos estuve un tiempo ahí y un amanecer cualquiera me llevaron a un río que después supe que era el Yarín y en ese momento me encontré con Ingrid y Clara Rojas que las tenían a ellas allá y posteriormente a los tres nos llevaron por ese río Caguán en el río Yarín vendados los ojos amarrados y encadenados durante más de 10 horas y solamente nos quitaron las vendas cuando llegamos a un campamento que en ese momento lo dirigía el famoso Martín Sombra campamento que visitó el mono Jojoy y que ustedes recordarán las imágenes parecía más un campo de concentración llenos de alambres de púas imágenes que le dieron la vuelta al mundo el señor Jojoy caminando seufanando y nosotros adentro como animales en esos en ese encierro y en ese calabozo de alambres ahí permanecimos después posteriormente llegaron ahí estaban Jorge Eduardo Consuelo Gloria Orlando estaba Alan Jara y los militares creo que 28 mil o 38 no recuerdo el número entre militares y policías y posteriormente llegaron los tres norteamericanos que habían estado que habían secuestrado previamente y nos unieron en ese campamento que lo llamábamos campamento caribe porque nos daban pescado caribe de vez en cuando pescado caribe ustedes recordarán por su fiereza cuando uno se bañaba en las aguas muy parecido a las famosas pirañas le decíamos campamento caribe que estuvimos un año y de ahí se produjo o nos sacaron en forma abrupta y caminamos cerca de 40 días en una marcha que a veces algunos las asimilábamos con la famosa marcha de Mao Zedong en la China pero una marcha terrible por si que no teníamos nada de alimentos era escasamente arroz que nos preparaban a las 10, 11 de la noche huyendo a unos operativos militares que se estaban produciendo terminamos hasta comiendo micos en la selva allá cuando disparaban no había nada que comer disparaban a los micos y terminamos comiendo mico del hambre que la sufriamos todos tanto los guerrilleros como nosotros posteriormente nos separaron en diferentes grupos Jorge Eduardo Consuelo Gloria Orlando Beltrán Alan Jara General Mendieta ellos quedaron en otro grupo Ingrid y yo fuimos con otro grupo de militares y policías por una zona diferente y así permanecimos en lo que la guerrilla denominaba itinerantes sin campamento fijo caminando ocho diez horas al día desde las cuatro y media cinco de la mañana hasta las tres cuatro de la tarde que lograban encontrar un sitio para acampar duramos alrededor de cuatro años tal vez en ese todo tipo de sufrimientos todo tipo de enfermedades yo como en los documentos que les acabo de dejar la constancia de que sufría de diabetes e hipertensión antes del secuestro y un problema de un tumor en la pierna izquierda pues para la guerrilla eso era broma los mismos comandantes se reían diciendo públicamente que cada que secuestraban a un político entonces resultaba enfermo que toda la familia lo único que hacían es dar declaraciones de que estaban enfermos de que había que darles tales medicamentos si ellos lo tomaban de forma burlesca eso pero por supuesto la diabetes se me complicó nunca tuve o muy rara vez tal vez el señor Martín Sombra dentro de todo ese espectro inhumano de estos personajes fue el guerrillero que algunos signos de humanidad tuvo y ayudaba a conseguir algo de medicamentos pero en general sin la dieta necesaria ni mucho menos los medicamentos tuve dos episodios de hipoglicemia muy fuertes que me produjeron coma diabético en uno tuve pérdida de memoria momentánea tuve una infección renal muy complicada que con los pocos antibióticos que me dieron durante meses casi que no logro superarla y los dolores eran tremendos y al cabo de cinco o seis años de secuestro sufrí un infarto que no me explico cómo cómo logré sobrevivir tal vez por la fuerza de que pocos días antes había escuchado que mi hijo Sergio se había casado y que iba a tener a una bebé iba yo a ser abuelo de una niña y tal vez la fuerza de conocer la nieta mi primera nieta fue la que me permitió sobrellevar ese infarto tirado en el suelo 15 días y a los 15 días el famoso comandante Gafas que cayó en el helicóptero de la operación Jaque me agarró a punta pies a caminar sin ningún tipo de asistencia lo único que recuerdo fue una pastilla de aspirina que uno de los tres norteamericanos del más del demás edad Tom House la guardaba como con gran con gran sigilo y cuidado y él al verme en esa situación tan difícil me regaló esa pastilla de aspirina lo cierto fue que la única condescendencia que tuvo la guerrilla fue que cortaron unas ramas de una palma y me hicieron una especie de colchón con ramas y ahí estuve atendido 15 días hasta que reitero el señor Enrique alias Gafas me agarró a punta pies pues a caminar nuevamente sin ningún tipo de consideración cuando recobré la libertad en los exámenes que por supuesto nunca me suministró el gobierno colombiano en su indiferencia por la suerte de los secuestrados pero los exámenes que me realizaron en la clínica Santa Fe aquí de la ciudad de Bogotá por supuesto apareció el infarto 25% de miocardio necrosiado y me decían los médicos en ese entonces de esa clínica que difícilmente ni el 10% de personas que sufriesen ese tipo de infartos en la unidad de cuidados intensivos hubieran podido sobrevivir de ahí se me derivó unas complicaciones cardíacas que me han llevado a sufrir cuatro infartos inclusive el último lo sufrí hace dos meses también estuve hospitalizado hace dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la misma clínica durante 10 días como producto pues de que no tuve ningún tipo de asistencia en ese primero que me hubiera permitido o hubiese permitido actuar a través de destape de las arterias en fin con los extensos me he sometido a cirugía de corazón abierto me he sometido a todo tipo de tratamientos pero no ha sido posible recuperar del todo mi situación eso es inhumano yo cuando leo el estatuto de Roma y particularmente el artículo séptimo que habla de delitos de deshumanidad no solamente contemplo el punto específico de la retención ilegal de personas civiles desarmadas sino la inhumanidad en el trato a lo que fuimos sometidos eso me ocurrió a mí y nos ocurrió a todos los demás secuestrados la forma inhumana que nos trataron como animales cuando nos escapamos en alguna oportunidad con la doctora Ingrid Betancur duramos seis días por fuera y nos entregamos voluntariamente porque mi estado de salud se había complicado mucho diabético sin tener nada que comer seis días era muy difícil mi situación nos entregamos nuevamente a la guerrilla el castigo fue encadenarnos desde ese día hasta el último día de secuestro como animales a los árboles nos acaban haciendo nuestras necesidades como sacar uno a los perros al parque o a una zona verde nos quitaron las botas como castigo y estuvimos tiempo sin botas descalzos en la selva en fin todo eso hace pensar que que es un delito de la iglesia humanidad que no puede pasar desapercibido frente a ese mar de aberraciones que conllevó todo este conflicto y que tampoco la sociedad colombiana puede olvidar lo que nos ocurrió muchos medios de comunicación lo que hicieron de nuestra historia fue una historia morbosa y era más importante para algunos qué tipo de relaciones teníamos dentro de la selva lejos de entender el sufrimiento que habíamos sufrido nosotros pero más aún nuestras familias si nosotros estábamos secuestrados en la selva verde nuestras familias estaban literalmente secuestradas en la selva de cemento sufrieron la indiferencia de la sociedad colombiana una indiferencia que no la juzgo porque al final es el producto de muchos años de guerra yo creo que el presidente Juan Manuel Santos se equivocó cuando anunció el inicio de los la búsqueda de un acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana al manifestar que llevábamos 50 años de violencia en este país nosotros llevábamos más de 200 años de historia republicana matándonos entre Bolívar y Santander entre santanderistas y bolivarianos entre negros y blancos entre liberales y conservadores entre ricos y pobres y eso generó una cultura de violencia que a su vez anestesió a la sociedad colombiana de manera que un secuestro ni siquiera era noticia 10 secuestros podría ser una mención muy tangencial en los medios de comunicación 100 secuestros podría ser noticia de primera página pero llegamos a tener aquí señores magistrados más de 3 mil 4 mil 5 mil secuestros nadie tiene una claridad del número ni país libre ni ninguna organización gubernamental o no gubernamental sobre el espectro del drama del secuestro y mucho menos de la gente que o perdón de los actos que terminaron en la desaparición yo les decía el otro día a la doctora Lemetre y al magistrado Vidal en una charla informal que como me gustaría que la esta JEP esta justicia se adentrase en la búsqueda y en saber la verdad de más de 80 90 mil personas que siguen desaparecidas víctimas del flagelo del secuestro que posteriormente por múltiples razones porque los términos que daba la guerrilla los paramilitares la delincuencia civil la delincuencia común para pagar un secuestro nunca daban un tiempo prudencial y de lo contrario lo mataban a las personas y los dejaban botados porque al final eran una carga y representaban un gasto y era una mercancía que tenía un valor determinado y eso éramos los secuestrados una mercancía para la guerrilla mercancía que en muchos casos la utilizaban con fines extorsivos económicos y en nuestros casos con fines extorsivos políticos chantajeando a la sociedad colombiana y al gobierno de turno para que se produjese el denominado canje que posteriormente con la intervención de nuestras familias la lucha que adelantaron nuestras familias la ayuda de expresidentes como Alfonso López como Ernesto Samper como el mismo presidente Gaviria en fin se logró denominar intercambio humanitario y a partir de ese momento se empezaron a hacer gestiones a lo más alto nivel que concluyeron inicialmente con la ayuda y con colaboración del entonces presidente Chávez de Venezuela de la senadora Piedad Córdoba en su intermediación y se empezó a desembocar en la liberación de parte de los que estábamos secuestrados y otros pues por operativos militares como la operación Jaque y demás pero fueron nuestras familias que estaban secuestradas en esa selva de cemento las que empezaron una lucha titánica estos dos hijos que ustedes ven aquí estudiaban en el exterior y estos dos hijos tuvieron que abandonar sus estudios porque no había posibilidades ningunas de mantenerlos mi familia vivía del sueldo que yo percibía como senador de la república nunca he sido una persona aginerada nunca ni siquiera en ese momento teníamos casa propia tuvieron que abandonar el apartamento que se tenía arrendado alquilar uno de muchísimo menor valor aguantar física hambre en muchos días casi que robar servicios públicos para poder sobrevivir con los mínimos elementales porque se produjo una situación muy particular me secuestran en el año 2001 en julio junio del 2001 mi periodo como senador llegaba hasta el 20 de julio del 2002 hasta ese día mi familia después de una lucha en el congreso de la república percibió el salario al que yo tenía derecho posteriormente la corte suprema de justicia el consejo de estado en algunas reclamaciones que se formularon manifestaron que no podía seguirse pagando sueldo porque el periodo para el cual había sido elegido como senador en su papeleta en ese entonces manifestaba que era del 20 de julio del 1998 hasta el 20 de julio del año 2002 mi familia aguantó mucha yo no me explico todavía como mi señora hizo para que estos dos hijos pudiesen terminar sus estudios profesionales en la universidad de los andes y en la universidad del rosario ambos en ciencias políticas y haber sobrevivido durante tres años en esa situación sin tener un mínimo de ingreso que les hubiese permitido vivir fue la lucha de mi esposo la que después de muchos avatares jurídicos logró primero en el tribunal de pasto y posteriormente en la corte constitucional que considerase que mi secuestro se había dado en función del ejercicio del cargo de senador y por lo tanto tenía derecho a percibir los salarios en un fallo que puede parecer fuerte pero los salarios hasta que se recobrase mi libertad o en su defecto si yo muriese un año hasta un año después de la muerte con ese famoso retroactivo que no habían pagado mi familia pudo adquirir un apartamento en el cual hoy vivimos y por supuesto mejorar su situación porque percibían el salario durante el tiempo que estuve secuestrado hasta que recobre pero fueron muchos los sufrimientos que ellos tuvieron la afectación yo me acuerdo cuando me secuestraron Caro tenía 18, 19 años Sergio 20, 21 hablaban de Shakira de Juan estaban en otro mundo cuando recobro la libertad es mi primera impresión cuando los veo en Caracas es que me hablaban del acuerdo humanitario de la convención de Ginebra del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional les había cambiado totalmente la mentalidad y eran otras personas otras personas curtidas con el sufrimiento que nadie lo valora cuando le escucho doctora Julieta manifestar que todo esto se inicia a través de un informe de 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 país libre y la remisión de un informe de la o mejor de los de las investigaciones que adelantó la fiscalía son investigaciones escuetas frías que pueden mostrar es que me secuestraron en Ipiales Nariño a tal hora en fin pero nunca esas investigaciones se han adentrado en el sufrimiento en el trauma que ello generó en todo el entorno familiar ¿cómo obligaría yo la esperanza que esta justicia esta jurisdicción especial pudiese avanzar en ello en ese sufrimiento que tuvimos todos yo en la selva que por fortuna a través de algunos medios de comunicación me enteraba tangencialmente de la vida de mi familia por los famosos mensajes en programas radiales como las voces del secuestro y ello ahí escuché escuché crecer a mis hijos escuché morir a mi mamá escuché que mi hijo se casaba escuché nacer mi primera nieta en fin a través de rayos pero mi familia duró cuatro y cinco años sin saber nada de mí porque la guerrilla chantajeaba con las denominadas pruebas de vida o pruebas de supervivencia a las cuales siempre me opuse me opuse en darlas entre otras cosas para evitar que siguiese chantajeando con nuestras imágenes famélicas ante un televisor para que nuestra familia y seguramente algunos miembros de la sociedad colombiana ejerciesen algún tipo de presión ante el gobierno de turno para que pudiese avanzar en el canje o las pretensiones que en su momento tenía la guerrilla pero mi familia duró cuatro y cinco años sin saber nada de mí lo único era que estaban sometidos permanentemente a la extorsión de personas que llamaban vimos a Luis Eladio caminando por tal parte préstenos o consíganos una cámara o un video o una cámara y yo le traigo la imagen de él robando o denos dos, tres millones de pesos porque no podemos llegar al sitio si no tenemos unos mínimos elementos robando duraron cuatro, cinco años extorsionando a una familia que no tenía ni siquiera para comer doctora Julián no aguantaron hambre estos días que usted fue muy duro todo y ello no se valora no se valora para ese sufrimiento ojalá que se pudiese avanzar y calificar ese tipo de traumas que quedaron en todos nosotros yo no sé si estamos medianamente cuartos o no pero el trauma de la familia fue tremendo quisiera también saber la verdad la verdad verdadera como les decía les decía señores magistrados en la carta de presentación del documento yo estoy plenamente seguro como estamos la mayoría de los secuestrados con los que he tenido oportunidad de conversar últimamente en que detrás de nuestros secuestros aparte de las declaraciones de Jojoy que hacía yo referencia al inicio de esta charla no me cabe la menor duda que había mano negra o hubo mano negra por parte de enemigos políticos en nuestras regiones en mi caso tengo claramente la sensación de que ello fue así me reservo el nombre de personas que sospecho tuvieron que ver en mi secuestro pero abrigo la esperanza que ustedes en el momento que encario frente a los miembros de las FARC sobre nuestros secuestros puedan abordar el tema de esa verdad al igual que los compañeros del Willa al igual que a Alan a Oscar Tulio a todos nosotros que no nos cabe la menor duda de que detrás de esos secuestros que fueron tan tan selectivos digamos había una mano negra una mano interesada con fines de aminete políticos de perjudicar y truncar nuestras carreras como lo hicieron con nosotros acabaron con todo con todo con nuestras carreras políticas con nuestros pocos recursos económicos si es que los teníamos con nuestras vidas familiares acabaron con todo yo creo que lo único con que no acabaron fue con la dignidad por lo menos en mi caso y a ello abrigaría la esperanza de que ojalá esta jurisdicción pudiese avanzar yo no quiero aburrirlos con este tema les ruego me disculpen estas desirvanadas palabras que solamente han salido del corazón yo espero poder algún día perdonar pero para ello requeriría unos pasos mínimos por parte de nuestros victimarios no un perdón burlesco como el que hizo el comandante de la guerrilla en Cartagena ofendiendo a las víctimas no una reparación burlesca como han hecho ellos ofreciendo escobas y ollas para reparar a cientos y miles de víctimas sino que digan la verdad que digan la verdad yo dormí muchas de las miles de noches que pasé en secuestro muchas veces en campamentos cocaleros manejados por la guerrilla fui testigo de cómo cobraban inicialmente peaje a los traficantes de de droga que posteriormente se adentraron en todo el negocio en el cultivo en el procesamiento seguramente en la exportación y yo no sé si comercializaban en la quinta avenida de nueva york la droga pero toda la cadena de ello y les produjo muchos miles de millones de dólares muchos millones que quedaron enterrados en las selvas en las famosas huacas en las canecas que después o se las robaban entre ellos mismos o por la muerte del que las enterró y perdieron y perdieron las coordenadas deben estar allá pero también mucho de ese dinero en paraísos fiscales deberían tener ellos la hombría suficiente frente a los miles de víctimas de decir esa verdad aportar esos recursos para evitar lo que absurdamente se contempló en los acuerdos de La Habana de que en el evento en que estos personajes no hiciesen la reparación fuese el Estado colombiano el Colaga no es posible que frente a unas menguadas finanzas del Estado colombiano hoy tengan los ciudadanos que pagar unas indemnizaciones de ser el caso de llegar a ello cuando la guerrilla pueda disfrutar hacia futuro de todos los millones de dólares que con la sangre de muchos colombianos lo hicieron en favor de unos pocos de unos pocos comandantes que negociaron por edad por quererse jubilar pero no por realmente buscar un propósito de paz no me cabe sino nuevamente agradecerles quedar a la disposición de lo que ustedes consideren para responder las inquietudes que a bien tengan y simplemente permítame recordar un pasaje de una poesía de un poeta hindú Tagore en su poema Pájaros perdidos que decía sufrí desesperé vi la muerte que contento estoy en este punto tan hermoso muchas gracias muchas gracias señor Pérez por compartir esto con nosotros quiero en este momento preguntarle a mis colegas si tienen alguna pregunta respecto a lo que nos acaba de narrar el señor Luis Eladio Pérez para que en virtud de la facultad contenida en el artículo 79 del proyecto de ley estatutaria y del acuerdo final del punto 5 le pidan una ampliación en este momento del informe oral que acaba de presentar doctora Díaz En primer lugar muchísimas gracias por compartir esta narración que nos ha hecho sabemos que volver a recordar esos hechos es por supuesto pues muy doloroso y apreciamos mucho el valor y la interesa suya y de su familia para venir a este foro y contribuir de esta manera que se haga justicia yo quisiera preguntarle a partir de lo que usted nos ha contado si usted se imaginara alguna obra tarea actividad restauradora o reparadora que las personas que le hicieron daño pudieran cumplir de qué tipo de obra tarea actividad estaríamos hablando es tan difícil responderle en la hora de magistrada porque porque hay sentimientos encontrados y muy difícil calificarlos los perjuicios los daños en fin a los que tangencialmente he hecho referencia yo soy un hombre de paz contribuí en lo que yo pude para que ese proceso de paz avanzase con el cargo de embajador en Venezuela comprenderá usted que que tuve que ver en algo aportar un poquitico un granito de arena en ello lo que nunca esperé fue que la guerrilla actuase o los comandantes actuasen burlándose permanentemente de las víctimas tengo en mi memoria todavía las declaraciones del señor Santrich cuando en alguna oportunidad preguntaron sobre la reparación y el famoso quizás 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 eso no se hace eso no 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 me dio como víctima seguridad de que ese proceso iba a concluir con una verdadera reparación integral a las víctimas en todo orden que las penas alternativas contempladas en los acuerdos y y que seguramente calificará la jurisdicción y posteriormente los jueces correspondientes sean pues sí en un en un conflicto tan extenso tan difícil tan complejo como el colombiano pues todos tenemos que ceder la sociedad colombiana tiene que ceder si uno si uno se adentrase en el fondo del conflicto uno comprendiese que hay unos factores estructurales generadores de la violencia el hambre la miseria la falta de almaban la falta de oportunidades ha sido el caldo de cultivo que ha alimentado las expresiones violentas en este país llámese guerrilla llámese paramilitarismo llámese delincuencia común y muchas veces nosotros como sociedad hemos sido indiferentes a la suerte de millones de compatriotas en este libro que les acabo de decir yo pedí perdón a Colombia y en particular a Nariño porque como senador de la república como congresista pude haber hecho más para evitar que tanta gente no aguantase hambre para evitar que tanta gente no tuviese que dedicarse a actividades ilícitas por falta de oportunidades haber contribuido a construir una sociedad menos desigual de la que tenemos y pedí perdón porque tuve las oportunidades a través de los cargos que la vida pública me brindó y ahí yo comprendería que aceptaría cualquiera que sea la decisión en relación a las penas pero algún día esperaría que con toda la honestidad ellos y con la humildad que debería caracterizar los victimarios en este caso los comandantes guerrilleros nos pidieran nos pidiesen perdón a las víctimas no en mi caso para efectos de reparación yo creo que fue uno de los pocos que no demandé al Estado colombiano no porque no necesitase ni mucho menos eso no los demandé en el punto último de la carta presento un fallo lo más de simpático es que mire hasta el fiscal de la corte penal internacional el doctor Luis Moreno allá en la haya cual fue invitado por el se reía de cómo es posible que un juez de la República de Colombia después de la investigación previa adelantada de oficio por parte de la fiscalía por mi secuestro concluya condenando a las FARC a indemnizar al Estado colombiano con tres mil salarios mínimos y yo que fui la víctima con quinientos salarios mínimos doctora perdóneme perdóneme ahí no hay justicia claro no se apeló porque yo estaba secuestrado yo no sabía cuando recuperé mi libertad y me enteré fui a apelar ya vencidos los términos y yo lo que les pido es ayúdenme ayúdenme a través de este mecanismo a ver si es posible recobrar algún día unos recursos que me permitan a mis hijos ayudarlos recursos que no son nada frente a un sufrimiento de siete años de secuestro y no estoy cobrándole al país al gobierno le estoy cobrando es a la guerrilla que tiene la responsabilidad clara de reparar a las víctimas y el compromiso que adquirieron con la sociedad colombiana a eso es a eso es a eso es a eso que yo me refiero que paguen las penas que sean las que ustedes consideren que vayan a sembrar yuca tres meses en un potrero perfecto la pena que sea pero que tengan la dignidad que tengan la hombría y la suficiencia para que frente a las víctimas pidan el perdón y no se burlen más como se han burlado sistemáticamente nosotros las víctimas no fuimos el centro del acuerdo fueron los victimarios los grandes gananciosos de ese proceso de ese proceso aquí no hay ni plata para nada ni menos para reparar víctimas es una vergüenza que este proceso sea así yo por eso era escéptico de venir acá y se los manifesté informalmente pero lo hago con el convencimiento de que ustedes pueden aportar el verdadero grano de arena que se necesita para que algún día desarmemos nuestros espíritus podamos perdonar y avanzar en la verdadera reconstrucción y la paz que este país necesita muchas gracias magistrado para ministrado vidal tienen algo que preguntar en el mismo sentido para ampliar el informe sí señor Luis Eladio Pérez sea lo primero agradecerle esta contribución que usted hace a la jurisdicción especial para la paz porque no solamente este es un momento procesal de intervención para las víctimas en la presentación de sus informes sino es una contribución a la construcción colectiva de de lo que debe ser esta jurisdicción un escenario para materializar la centralidad de las víctimas y por eso recibimos con especial valor sus palabras y las tomamos totalmente con la mayor seriedad y este es un primer momento como ya se ha ido explicando hay un componente escrito que usted nos ha entregado tenemos que valorarlo tenemos que analizarlo a detalle y a partir de allí quizás profundicemos en algunas preguntas de seguimiento por eso por ahora yo solamente quiero referirme a un tema en el marco del trato inhumano que usted nos describía sobre el tema de las condiciones de salud de personas retenidas ilegalmente como el caso suyo un poco lo que nos ha descrito usted se concentra en este tema de la diabetes y la hipertensión antes del secuestro pero no quisiera tampoco que lo hiciera con tanto detalle ahora porque tenemos cuestiones limitaciones de tiempo pero solo por si acaso no estuviera bien detallado en el reporte esa información es crucial para lo que usted plantea para el tipo de acceso a algún tipo de consideraciones frente a situaciones de salud eso es algo que también nos gustaría detallar con precisión usted mencionó este tema del coma diabético quería saber ese coma diabético ocurrió durante el secuestro o posteriormente y solo tener presente que todos los detalles en términos de cómo operaba el manejo por parte de la guerrilla digamos no solo en su caso sino de pronto si usted conoció otros casos respecto a este manejo de las condiciones de salud nos interesa mucho insisto ahorita si quiere hacer una reflexión inicial está bien pero si usted quisiera contribuir a profundizar en el informe escrito ese tema también nos gustaría y finalizo solo con una pregunta yo creo que probablemente hay que mirar el documento escrito pero la información sobre personas usted nos mencionó alias gafas y empezó a mencionar algunos personajes también que fueron muy determinantes en el tipo de violencia que usted sufrió durante el secuestro para nosotros es importante porque nosotros estamos como jurisdicción especial para la paz muy encargados en particular de atribuciones de responsabilidad y por eso la determinación de personas que hayan tenido un especial rol en la comisión de tratos crueles e inhumanos es de especial valor para el trabajo que tiene que hacer la jurisdicción entonces todo tipo de información individualizada de lo que usted a partir de la cual usted pueda darnos información que precise responsables específicos por alias o por otro tipo de datos que permita identificar cruzando información a más personas que hayan tenido especiales roles en escenarios de violencia durante el secuestro va a ser importante entonces vamos a mirar el documento y en esa línea después nos comunicaremos pero la tarea de identificar participaciones determinantes en el ejercicio de violencia es una tarea en la que estamos avanzando con mucha profundidad pero pues vamos a necesitar en varios momentos diálogos puntuales y concretos entonces son solo esos dos temas el tema de salud y el tema de responsables pero de en siete años fueron muchas personas las que tuvieron que ver con su caso pero la determinación de algunas algunas personas especialmente relevantes en el ejercicio de violencia es importante determinar si el primero mire mire cómo es la vida esta jurisdicción iba a avanzar y a nacer y avanzar sin la participación casi que directa de las víctimas acuérdense hace seis meses aquí no se hablaba de la posibilidad de que las víctimas pudiésemos a entrarnos en estos procesos es un punto a favor de que hoy estamos aquí pero segundo en el tema de salud el claro es decir cuando me secuestraron yo ya era diabético y sufría hipertensión y esto por supuesto la falta de medicamentos y la mala alimentación obtuvieron y a los eso fue los tres al tercer año fue que se me sufrí de secuestro sufrí lo del tema comas también tuve una infección uniraria y el infarto si fue fue como cinco años después como al quinto año en el libro en el libro está digamos más fresco no lo hago la aclaración no lo escribo y escribí yo fue con Darío Arizmendi el periodista que a través de unas entrevistas se hizo ese libro pero pero ahí está bastante bien narrado digamos todo el proceso de deterioro de salud las condiciones nombres nombres lugares fechas más o menos de comandantes que fueron determinantes en cierto tipo de actuaciones y actitudes frente a mí al resto o a algunos compañeros con los que compartía porque fue momentáneo el compartimiento con ellos yo por ejemplo con el doctor Oscar Tula Luis Cano lo conocí después del secuestro hubo secuestrados que yo no 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 conocí digamos con algunos que compartí hago las expresiones en el libro de manera que yo creo que les puede servir un poco digamos de claridad en ese sentido doctor Pérez yo me uno a las voces de mis colegas magistrados agradeciéndole a usted y a sus hijos por la contribución que hacen a la verdad y a este proceso y que es una verdad colectiva para el país en ese sentido quisiera hacerle una última pregunta nosotros nos interesamos en diversos niveles de los efectos que produjo el secuestro la retención ilegal usted nos ha hablado de la vivencia que tuvo personal de los inmensos efectos sobre su familia quisiera preguntarle como persona dedicada a la política al servicio público nos decía usted al comienzo que ocupó los cargos desde la representación local los cargos de gobernador mucho tiempo en el congreso después la representación internacional yo le quisiera preguntar cuál es su apreciación sobre el efecto de estos secuestros de estas retenciones ilegales de este proceso en la política del país que era el campo en el que usted se desempeñaba y se desempeña cuál es el efecto más colectivo que usted vio de estos hechos en la historia del país porque creo que es una contribución muy importante a la reconstrucción de la verdad colectiva y el lugar que esto tiene en la vida de todos claro magistrado yo creo que el mundo cambió sin duda después del 11 de septiembre del 2001 mire cómo es la vida yo vine a ver las imágenes de lo que sucedió en Nueva York las vi en Washington estábamos recién salidos a la libertad estábamos invitados por el congreso de los Estados Unidos y las vi en Washington yo nunca supe lo que había pasado es decir por la radio posteriormente escuchaba pero nunca vi una imagen de lo que sucedió en las torres y tal pues yo creo que el mundo cambió y las percepciones sobre actos cambiaron y el secuestro a partir de ese momento se convirtió en un acto terrorista porque esa calificación de terrorismo después de esos sucesos es de que todo acto se considera terrorista cuanto intimida a una sociedad yo secuestro a un médico intimido al gremio médico yo secuestro a un ganadero intimido al gremio de ganaderos de la región yo secuestro a políticos intimido a una sociedad o a una clase política y en conjunto a una sociedad yo creo que esos secuestros fueron unos actos terroristas frente a esa calificación en su momento porque intimidaron a la sociedad intimidaron con el chantaje intimidaron con la extorsión a la sociedad y eso produjo lentamente pero produjo cambios inicialmente era triste escuchar los comentarios del caso por algo será algún torcido haría qué negociado habría hecho creía frente a una sociedad que no creía en la justicia pensaban que la justicia verdadera la daba la guerrilla y entonces si secuestraban no es para hacerle un juicio político para ver si usted robó si usted asesinó si usted mató en fin era un juicio político el que le iba a hacer la guerrilla y esa era la concepción que había en ese momento en la clase política era indiferente y yo creo que también era producto de esa indiferencia a lo que me refería a la anestesia de la sociedad colombiana mire el mundo países en el mundo han hecho la guerra por un secuestrado aquí el presidente Uribe y miembros de su gobierno hacían declaraciones en el sentido de que era preferible que muriesen 40 o 20 o 10 secuestrados y no que se perjudicasen a 45 millones de colombianos esa era la suerte nuestra nosotros no hubiéramos permanecido 7 u 8 o 12 años secuestrados si hubiese habido una voluntad manifiesta de avanzar en un proceso que nos hubiese podido conducir a la liberación a la libertad no esperar a que generásemos una cultura de muerte yo les confieso que hoy que yo estaba más preparado para morir que para vivir yo no tenía posibilidades ninguna de vivir y yo estaba más preparado para morir que para vivir yo recuerdo que por la radio escuché la noticia de que quedaba libre a través de un comunicado de las FARC yo no sentí la alegría que pudiese pensar cualquier persona era miedo absoluto de salir a encontrarme con qué realidad qué familia iba a encontrar qué hijos me iban a esperar mi esposa yo no sabía a qué encontrarme pero fue esa indiferencia de la sociedad colombiana la que se mantuvo durante tanto tiempo mire magistrado yo recuerdo y ustedes tal vez me ayudan a recordar el famoso 4 de febrero del año 2008 cuando las marchas que se paralizó el país se paralizó nosotros escuchamos por la radio de la marcha pero poco las pocas noticias que nos llegaban escuchábamos sobre la marcha y recuerdo muy bien que el día el lunes eso fue un lunes 4 domingo 3 sábado 2 óigame bien no miento el domingo ah bueno el sábado 2 por la noche en los mensajes de las voces del secuestro escuché la noticia de que yo quedaba libre que la guerrilla tomaba la determinación de que yo al principio era como la 1 de la mañana y le paré bolas pero en ese momento yo estaba encadenado con uno de los norteamericanos nos encadenaban a veces a 2 después de la fuga de John Frank pinchado nos encadenaban de a 2 y estaba con Tom House el más antiguo más de más edad el piloto del avión de los norteamericanos y él empezó lucho lucho libertad libertad cual libertad hermano que está hablando a las 2 de la mañana en los en los speech pues de noticias volvieron a la noticia y ya en los mensajes que a partir de ese momento expresaban las familias a los demás secuestrados que se alegraban mucho de que Luis Eladio quedaba libre y tal y bueno yo como que ya empecé a dimensionar ese amanecer del domingo apareció César el otro comandante que cayó en la operación Jaque César era el comandante del frente primero el cual nos tenía en ese momento y Gafas el carcelero directo era ocupaba un cargo menor en el frente pero era el encargado directo era el carcelero de nosotros llegó y el tipo muy simpático y la vaina y llegó con gaseosa yo me acuerdo que llevaba seis años sin ver una lata de gaseosa como esa emoción y empezamos a hablar porque ellos nunca se prestaron para hablar de política nunca yo duré seis años ocho meses diecisiete días y nueve horas sobre pretexto de que querían hablar conmigo y nunca hablaron de política nunca fueron tuvieron la hombría de ponernos frente a frente a ver bueno como es el bambuco jamás llegó este señor y empezó a pues muy atento a hablar y empezamos a hablar de la de la de la marcha del otro día del cuatro no me decía nada de lo de lo mío que yo había escuchado que habíamos escuchado en la radio y dijo no no me acuerdo mire magistrado palabras textuales llega y dice mire si salen más de 500 mil colombianos por ahí a marchar las FARC renuncian a su lucha armada bueno que vamos a hacer al otro día el lunes cuatro el día de la marcha pues horario de guerrilla las cuatro de la mañana pendientes de noticias cuando empezaron a dar las noticias que en Pekín por cambio horario habían marchado doscientas personas en la plaza Tiananmen que en Australia que se yo empezaron a dar noticias de de todo el mundo por cambio horario que marchas en París que marchas en esto como a las ocho de la mañana ya decían me acuerdo Darío que la carrera séptima era un mar de camisetas blancas nosotros no podíamos creer que después de siete años una sociedad que había sido absolutamente indiferente con nosotros se acordase de unos secuestrados que nos estábamos pudriendo en la selva porque eso era literalmente lo que nos pasaba pero pasaron siete años en mi caso para que realmente hubiese una manifestación de una sociedad rechazando el secuestro como arma política rechazando las actitudes aberrantes que cometía la guerrilla a pesar de que esa marcha trataron de politizarla de en fin presidente de todo lo que sé yo que respaldo al presidente no respaldo pero en general generó un hecho que yo creo que conmocionó al país a esa clase política a esa clase política que había visto el secuestro como un acto terrorista como un arma de guerra como una forma de chantajear para legislar como una forma de presionar para tomar ciertas determinaciones por parte del gobierno y yo creo que la que esa clase política entendió que si esos días hubiese hubiésemos sido Oscar Tulio Alan Jorge Eduardo Ingrid Clara qué sé yo podía ser cualquiera podía ser cualquiera llegaban momentos en que manifestaban los comandantes de regreso ah ustedes no valen nada no si hubiéramos secuestrado al hijo de Uribe aquí eso ya se hubiese hecho del canje ustedes no tienen ningún valor ustedes no significan nada para este país y menos para la clase política aquí hay que coger al hijo de X al hijo de Y al hermano de tal para lograr que se tomasen determinaciones hasta eso llegó pero yo creo que en sus entrañas la clase política se sacudió y empezó a entender la dimensión del secuestro que no éramos 10 o 15 o 20 eran miles de colombianos que estaban padeciendo con motivos extorsivos económicos que se yo y en el caso nuestro pues por el tema político pues pero pero ahí se dimensionó eso fue duro no fue nada fácil pero yo reitero acto terrorista las FARC cometieron con nuestros secuestros como acto terrorista para intimidar a la sociedad colombiana como lo hicieron con el club del hogar es que aquí lo importante es darle y sacudir a la pseudo sociedad bogotana eso hay que pegarles en donde les duela pusieron la bomba en el club del hogar con ese criterio para sacudir eso es un acto terrorista para amedrentar a la sociedad y todos los actos que ellos cometieron al final o en todo su ejercicio fueron eso actos terroristas que de aquí se daba miedo la calificación y todavía se sigue dando miedo porque a ciertas expresiones se les han dado connotaciones políticas ojo no vaya a decir que es acto terrorista ojo hay que decir que retención era ojo es que son prisioneros de guerra ojo es que no no hay que hablarlo en sus términos como son vulgares delincuentes que cometieron actos disfrazados de acciones políticas con el objeto supuestamente de conseguir el poder pero que bien sabían que jamás lo lograrían que consiguieron fue un modo de vida a través de ello del secuestro de la extorsión del chantaje y posteriormente del narcotráfico para vivir para enriquecerse como lo han hecho y les importa cinco la suerte de este país y mucho menos la suerte de las víctimas la procuradora delegada ante esta jurisdicción la doctora Mónica Cifuentes en representación de las víctimas me ha pedido la palabra muchísimas gracias por estar acá de verdad de corazón se los digo doctor Luis las víctimas están en el centro del acuerdo y eso yo creo que el trabajo dedicado de esta jurisdicción y de todos los intervinientes va a dar sus frutos y yo creo que solo en el tiempo la historia lo va a poder calificar nuevamente muchísimas gracias por estar acá y quisiera simplemente hacer una pregunta relativa a los tratos que recibían al interior de los campamentos usted ha mencionado algunos tratos crueles que usted recibió en el momento de su fuga y cuando posteriormente regresó si usted pudiera eventualmente contarnos si hubo si detectó si advirtió tratos contra otras personas que estaban secuestradas con usted en esos momentos sobre tratos crueles que se estaban presentando al interior de los campamentos si habían políticas eventuales de aislamiento si además de mantenerlos amarrados había otro tipo de tratos como recortarles la comida o los aislaban en sitios para que no pudieran conversar etcétera si en algún momento usted le podía dar a la jurisdicción esos elementos serían muy importantes y lo segundo no tiene que ser ahora como usted sabe esta jurisdicción se va a ocupar de los hechos más graves y representativos y de los máximos responsables la jurisdicción no pretende llevar a todos al sistema porque sería una misión imposible quisiera que usted en algún momento le pudiera decir a los magistrados quienes daban las órdenes como las daban como se recibían quienes eran esos comandantes que desde las cúpulas estaban enviando esas órdenes de qué manera y de qué manera al interior de los campamentos se cumplían bueno doctora Mónica yo doctora Mónica yo la aprecio y la admiro desde siempre a usted somos amigos desde hace mucho tiempo pero mire ese tema de que las víctimas fueron y siguen siendo el centro de la acuerza de verdad eso no se lo cree ni el premio Nobel pero bueno eso es una discusión que no vale la pena en este momento hacer pero pero si quiero decirte lo siguiente la para ponerte una perla mire yo yo he declarado ante la fiscalía en procesos complicados con procesos contra Gafas contra César contra Martín Sombra después fui a visitarlo a la cárcel para ver si él servía de intermediario frente a una propuesta que estábamos trabajando con el presidente Sarkozy para la liberación de los secuestrados que se daría eventualmente en una isla francesa en el Caribe bueno esa es toda una película por ahí en el libro cuento algo de eso y yo los fui a visitar perdón yo declaré contra ellos ellos hoy gozan de libertad plena César está en unas condiciones hasta donde yo sé muy muy favorables en los Estados Unidos pero hay que investigar un poco el tema de la operación Jaque que no es como la pintan pero otro capítulo aparte que no me corresponde en este momento de ilucidar pero si quiero decirte esto imagínese usted que ellos andan en carros escoltados blindados ¿sabe lo que hicieron con nosotros señores magistrados la unidad nacional de protección quitarnos el carro con un conductor y un escolta supuestamente porque había que cubrir las necesidades de los victimarios y nosotros y nosotros somos ocho ocho nueve o nueve excongresistas o expolíticos para darlo en otros y nos quitaron hasta eso la seguridad el Estado ahora recientemente pretexto no que necesitaban vehículos que había que cubrir las necesidades de la guerrilla esa es la decisión producto de un acuerdo donde las víctimas eran el centro pero si quiero decirte los tratos los tratos los tratos los tratos que hubieran fueron todos desde el mismo momento del secuestro es que el acto de la privación de la libertad ya es un acto cruel pueden haber connotaciones que habría que analizar en el tema de los militares y policías que cayeron en combate en fin que prisioneros de guerra no sé esa es una otra discusión pero el caso nuestro de civiles inerves desarmados desde el mismo momento de la retención ya es un acto de crueldad y de ahí para adelante todo todos los actos las cadenas la caminar sin botas los alimentos en muchas veces escasos en otros no había tampoco puedo decir que se aguantó física hambre permanente no pero no faltaba el arroz y era una forma de alimentarse un día a veces hacían esfuerzos para tratar de meter una vaca y matarla y darnos carne sucedía una vez al año u otras veces pescaban cuando algunas condiciones se prestaban en algunos de los ríos o caños donde normalmente acampábamos por efectos del agua ellos pescaban y trataban de darnos algo de pescado pero las condiciones eran absolutamente inhumanas ¿sabes lo que es dormir en el suelo? en la selva lo único que nos daban eran dos plásticos un plástico para poner en el suelo y un plástico de techo esa era la casa la casa el techito ahí para la lluvia mojados muertos nada acostados en el suelo las culebras las todo tipo de insectos animales arañas bueno cuanto usted se puede imaginar permanentemente sufriendo yo en los siete años no vi un bombillo nunca siempre en la oscuridad yo creo que duré alrededor de casi seis años cinco años y pico que no vi sol la selva es tan espesa que lo ponen a usted a caminar y uno no ve sol esas tuve cuentas las cinco de la tarde de aquí la ropa húmeda no se seca la sudadera que nos daban ese elástico acá le generaba a uno unas infecciones por la humedad vivía usted lleno de hongos en el cuerpo era terrible todo todo era terrible es decir claro en el momento de la prueba de vida inmediatamente quitaban las cadenas o como cuando me dijeron que quedaba libre y me pusieron a caminar 23 días para llegar a un sitio donde el helicóptero nos recogió eso si me daban gallina sancochito de gallina como para engordarme y no salir pues ahí famélico a la libertad yo llevaba las cadenas yo les contaba eso otro día llevaba las cadenas en el maletín en el morral y la voy a mostrar en el momento en que salga la libertad me pongo las cadenas como pinchado ustedes recordarán la imagen de pinchado cuando cuando lo rescataron pues que salió exactamente así permanentemente vivíamos y resulta que ese día anterior a la liberación me tenían en un sitio donde había un caño lo más de bonito fue medio playita y yo me puedo bañar sí claro baño yo estaba acostumbrado al baño de cinco minutos echándose la tierra o a veces jabón y listo 15 minutos y no me decían nada oh sí yo feliz y bueno como al otro día recobro la libertad pues hay que quitarme el olor a la selva para que la familia no se asuste de eso duré como dos horas en el caño feliz cuando llegué salí fui a vestirme habían requisado todo me habían sacado la cadena me habían sacado las cadenas me habían sacado todo es más traía unas pruebas de vida unas cartas que los americanos enviaban a sus familias al presidente Bush en ese momento a sus familias al embajador que ahora está de subsecretario para asuntos americanos en Washington bueno Bob Brophy exactamente bueno él traía unas cartas y yo las había cosido pues ahí unos calzoncillos en unos calzoncillos pues y los tipos requisaron todo todo no permitieron claro porque ellos saben o sabían que eso era agravar aún más las condiciones y los delitos que pudiesen generarse de esas condiciones encadenado a un árbol seis años como un animal ¿quién puede justificar eso? mire nosotros nos hemos convertido ya no tanto ya pasó la fiebre pero pero un conejillo de indias de muchos psicólogos de todas partes del mundo que han venido a analizar nuestros comportamientos porque en el mundo no hay referentes cercanos a secuestros tan prolongados como los nuestros referentes que ellos tienen en Vietnam la segunda guerra claro connotaciones en el caso de la segunda guerra diferentísimas por los campos de concentración en fin las cosas pero aquí aterrados de cómo pudimos sobrevivir durante tanto tiempo en ese tipo de condiciones y esos secuestros y todo fue inhumano doctora Mónica todo mire yo no que le puedo caminar descalzo en la selva usted se imagina los hongos a mí se me cayeron las uñas de los pies podrían en la selva mire cuando salí en la clínica Santa Fe se quedaron aterrados y me tomaban radiografías y películas no podían creer yo salí con una serie de quemaduras de insectos no eran picadas eran quemaduras de insectos que producían un ácido especial y claro con el sudor yo me quitaba en las marchas la camiseta por el sudor y en una de esas me quedé dormido y me invadieron unos insectos que generan sí una una y me quemaron era como si hubiera quemada de cigarrillos en la fundación Santa Fe no podían creerlos dermatólogos parecía yo mico recién salido pues ahí de la selva posando para ellos analizar las cosas la lesmaniasis o el pito el famoso cáncer de la selva a mi medio aquí doctor aquí aquí usted ve este hueco y en la pierna mire cómo es la vida esa la única medicina que hay para ellos se llama glucantin es una inyección muy fuerte muy fuerte que el ejército restringe o restringía su venta porque sabían que era la enfermedad de la guerrilla entonces ellos la conseguían a través de Venezuela o Brasil pero de vez en cuando llegaba a tratar de curarnos para darle una idea a un soldado de la patria le da lesmaniasis y nada de gente lo sacan lo llevan al hospital meditar reposo absoluto durante su tratamiento por 30 días mínimo o 45 días depende de cómo evolucionar nosotros cero óyeme bien y la lesmaniasis es un gusano que por dentro lo va a caer comiendo a uno yo todavía después de 10 años deliberado sigo haciéndome controles trimestrales por los efectos que me pudo haber causado la lesmaniasis y que ojalá no se me reproduzca en órganos vitales que me produciría automáticamente la muerte hace 10 años sigo haciéndome los exámenes pero en ese entonces aplicaban las inyecciones que esporádicamente llegaban y caminando y sudando y uno al sudar espele la medicina que está ingiriendo el cuerpo entonces no hacía los efectos que debería haber hecho la medicina y salí con lesmaniasis en la pierna para que se ría usted de la sociedad colombiana doctora Mónica duré 15 días después de llegar a Colombia liberado buscando en el hospital militar que me pusieran las inyecciones para continuar el tratamiento primero tiene que traer usted una certificación de que usted era secuestrado señora pero dígame a donde mire yo me acuerdo recorrí el Gaula o una no sé Gila una entidad que había antisecuestro el ministerio del interior nadie me daba una certificación de que yo había estado secuestrado hasta que un día con Darío Arismendi en unas declaraciones a través de Caracol conté esto el presidente o le dijeron no las escuchó se asustó la gente del hospital militar me llamaron y dijo qué pena qué pena que venga que sí que tú que yo y que las inyecciones y tal hay derecho a eso otra pelita de la sociedad colombiana antes de que se me olvide para no aburrirlos tanto cuando salimos liberados en Caracas de Maiketía del aeropuerto de la ciudad salió todo Caracas a recibirnos todo Caracas era una cosa emocionante nos llevaban en unos carros y la gente salía a saludar compañeros blancos llegamos allá al palacio Miraflores presidente Chávez y tal y bueno cuando llegué a Colombia a los tres días usted cree que alguien del gobierno fue a recibirnos nadie nadie doctora Mónica nadie quiere que le cuente quién fue a recibirme Samuel Moreno en ese entonces alcalde de Bogotá y Clara López que era la secretaria de gobierno en ese momento nadie del gobierno no le da a usted tristeza después de siete años secuestrados llegar a su país y que nadie nos reciba y éramos senadores de la república Jorge Eduardo Gechen y yo senadores de la república del glorioso partido liberal la tristeza muchas cosas que uno trata de perdonar y olvidar cada que vamos charlándose de esto se me va yo había tratado yo le contaba a la doctora Julieta y al doctor Vidal mire esto para mí y yo supongo que para todos mis compañeros es un martirio porque yo había tratado ya de muchas cosas ya pasó la película y borrar y él se cansé de olvidarlo pero que ayer yo no estaba en la ciudad llegué ayer y a machas forzadas logré hacer ahí con la ayuda de mis hijos pues esto ahí como para no quedar mal hoy hoy no dormí porque realmente no dormí a las tres de la mañana traté de empezar a leer un poco el libro como para tratar de tener un poquito de recordación en las cosas pero cada que que ustedes me preguntan y me voy me voy tratando de recordar ustedes no se imaginan lo que nos tocó vivir por eso por eso a uno le duele tanto digamos que nunca se dimensionó realmente el sufrimiento que nosotros tuvimos los tratos crueles fueron todos los días doctora Moni era la humillación era el desputismo los malos tratos a veces le pegaban a uno las cadenas tirados en el suelo como animales usted no se imagina lo que eso fue un infierno y además con un resentimiento pavoroso porque nosotros éramos los doctores éramos los los duros y claro ellos expresaban a través su valentía a través de disfrazado detrás de un fusil pues para eso y emanaban todo su resentimiento con nosotros burlándose cuando uno ya no daba más en las marchas cargando pesos de 20 y 25 kilos en las espaldas y los tipos burlándose casi que lo agarraban a una patada para que bueno o camina HP o aquí lo fusilamos diga a ver era así así de sencillo el tema y uno tratando de vivir de sobrevivir por ellos por la familia por los hijos vuelvo a decirle a veces hicimos cultura de muerte y estábamos más preparados para morir que para vivir para haber salido de esto por eso es tan duro yo esa pregunta doctora Mónica se la respondo así yo creo que no hubo un instante desde el 10 de junio del 2001 hasta el 27 de febrero del 2008 que recorrió la libertad que no recibió tal vez los últimos días decía esa era la comisión de engorde lo pasaban a uno a un grupo guerrillero que supuestamente para la entrega era la comisión de engorde ahí le daban a uno gallina sancocho ahí como para que saliera uno y claro las primeras impresiones es que los tipos trabajan psicológicamente el tema del secuestro trabajaban ellos sabían que las primeras declaraciones de uno tenían referencia directa a los últimos tratos que uno recibe no, 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 no super bien y usted recordará no quiero hacer mención de algunos secuestrados que seguramente van a estar aquí muy pronto pero sus primeras no, no, no trato perfecto excelente bien acicalados es que uno está tan impactado psicológicamente tan golpeado psicológicamente tan menguado en todas sus posibilidades como ser humano que si mire famoso síndrome de Estocolmo para contarle cositas cuando se escapó pinchado por ejemplo castigo nos quitaban el papel higiénico a ver doctor usted claro recurría a las hojas que están ahí cerca porque no estaba encadenado y tenía un espacio de dos o tres metros máximo de la cadena para usted moverse acababa las hojas y después que así como cierta secta hindú con la manito y esperar al otro día que lo sacasen a uno a los caños para poderse asear pero si llega un guerrillero cualquiera y le regalan mi demanda usted le cuya un cariño a ese guerrillero porque usted lo que está en una situación de esas es ávido de afecto de alguna sonrisa de algo que le dé a uno como un respiro frente a semejante drama que estaba viviendo preguntaban psicólogos eso eso es síndrome de estocolmo claro la connotación era diferente que se enamora el secuestrado o la secuestrada de su secuestrador en fin pero son síntomas de eso usted no se imagina los dramas y las consecuencias que se derivaron de todo eso en cada momento me invitaron a a ¿cómo es que se llama la clínica de esta para tratar de los dentales la que queda en la silla la Montserrat un día yo hice unas declaraciones contra un personaje político aquí porque me parecía en absurda sus apreciaciones que nosotros éramos unos ¿cómo fue? era que nosotros los secuestrados éramos unos enfermos terminales un personaje un personaje que está en muy alto nivel y ahora sí ¿qué más? en este en este bueno y yo me fui lanzando las declaraciones contra este señor y terminé diciendo que ojalá lo internasen en la clínica Montserrat yo no sabía si todavía existía o no estaba desubicado en los tiempos pues me invitaron de la clínica Montserrat y yo dije voy o no voy yo no entendía para qué la invitación y bueno será que me vieron muy loco muy tocado muy traumado y pronto van a ofrecer una asistencia no los tipos eran para que les contara cosas y para charlar sobre el tema de este síndrome denominado síndrome de Estocolmo en fin quedan aterrados con las cosas que nos pasaron no podían creer por eso perdóneme que no le pueda responder y discúlpeme que me haya alargado tanto pero es muy difícil decirle datos curia yo sinceramente se lo digo con todo el corazón yo creo que desde el primer momento hasta los últimos días del secuestro yo no creo que tuviésemos un trato diferente a todos los actos de crueldad en forma permanente que se manifestaban como te digo en las cadenas en las actitudes escribía nos daban un cuaderno yo trataba de escribir las noticias que oía tratar de hacer como una especie de diario lo que pensaba en fin a los seis meses requisa cogían los cuadernos pero nos quemaban todo todo es que es que no sigamos porque le quito el tiempo a su arturo y ha abusado demasiado de la generosidad de ustedes conmigo muchas gracias señor Luis Eladio Pérez dado que ustedes acudieron en compañía de su padre los señores Sergio Andrés Pérez y María Carolina Pérez tienen algo que quisieran en este momento agregar al informe que ha brindado su padre en el micrófono nuestro deber desde siempre ha sido acompañarlo en este proceso de reintegrarse a nosotros también lo que fue la búsqueda de él y todo lo que a cortos rasgos él les alcanzó a decir y nada como familia siempre estar al lado de él en esto lo vivimos juntos lo afrontamos juntos fuimos un grupo también con los otros congresistas y militares que recorrimos este camino de la mano y simplemente era hacer un acto de presencia con él para apoyarlo en lo que siempre ha sido con todos los demás también espero que puedan venir también las familias de los demás víctimas de esto porque es importante para que ustedes entiendan también lo que fue el drama humano de nosotros acá mi papá muy lindo lo pudo expresar y es que el secuestro también no solamente el de la persona que está en la manigua sufriendo día a día lo inimaginable sino también de las familias aquí que estuvimos pues tirados a la deriva tratando de buscar con todos los recursos posibles abrir caminos invitar crear conciencia entonces fue todo un camino digamos todas las aristas que tiene el secuestro a nivel de familia y todo lo que se vive hoy en día y lo que le dejará uno Dios no lo quiera a los hijos ojalá que sea un aprendizaje bonito de resiliencia y de construcción de país entonces yo creo que mi papá dio un testimonio muy completo y pues que es la oportunidad otra oportunidad que nos brinda la vida de acercarnos a él y decirle que siempre hemos estado con él y estaremos con él hasta el final es la promesa quiero pues a nombre de muchísimos jóvenes hijos posiblemente también de víctimas de este terrible episodio que vivió nuestro país agradecer este espacio que se ha concedido el inicio de este espacio que se está concediendo y no sé yo hace realmente hace ocho años yo ocho o diez años tal vez yo no lloraba a mí realmente este tema ya no no me gusta mi papá muy bien lo dijo nosotros quisimos cerrar la página lloré hoy tal vez como el mismo día de la liberación de mi papá en Caracas pero siento tengo un sentimiento en este momento y es que es el inicio del fin de este ciclo tan doloroso para todos nosotros fue una tortura fue una desgracia fue desafortunado a nosotros nos daba pena salir a la calle cuando sucedió todo esto nos sentíamos pues supremamente maltratados por ser abandonados por parte del Estado pero la fortaleza nos lo dio fue mi papá en luchar todos los días para sacarlo con vida de allá creo que estamos cerrando este ciclo muchas gracias gracias esta sala quiere agradecerle al señor Luis Eladio Pérez el voto de confianza que empiezan a tener en esta jurisdicción escucharlo hoy nos ha permitido valorar que hayan logrado sobrevivir la experiencia de victimización encontramos que sus palabras también han logrado sobrevivir al dolor al miedo y a la censura para que en este escenario se presenten como un relato que logra reafirmar la libertad que hoy tienen vemos que su presencia aquí es un acto digno de admiración de todos los colombianos a sus familiares María Carolina y Sergio Andrés Pérez queremos agradecerles la compañía que le han dado a su padre en la presentación de este informe sabemos que esta forma de abrazar sus palabras estuvo presente desde el momento en que empezó la victimización que se mantuvo a lo largo de la experiencia del cautiverio y les ha procurado al alivio y bienestar necesario para reconstruir sus vidas los informes que hoy recibimos serán integrados dentro de este proceso trasladados a la antigua guerrilla de la FARC-EP y puestos al servicio de esclarecer la verdad sobre los hechos y afectaciones perpetradas por este grupo armado para esta sala los informes de las víctimas nos convocan siempre a estar a la altura de la dignidad que representa dar un voto de confianza en la paz y en la justicia muchas gracias hacemos un receso en este momento hasta las 10 y media cuando continuamos con el testimonio y el informe del doctor Oscar Tulio Liscano muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.